Pues decidí estudiar en Tesor porque vi muy buenas críticas en internet y vi que la gente salía muy contenta de estos ciclos, además era el primer ciclo que se impartía de marketing y publicidad y pues me hacía ilusión ver cómo básicamente preparaban los profesores todo el temario, intentarlos ayudar a elaborar esto, que nos pidieran también consejo para saber qué es lo que se necesitaba, qué es lo que nos hacía sentir más cómodos y que era lo que realmente veníamos a buscar. Salí de segundo de bachillerato y tenía pensado meterme en la universidad pero al final no me dio la nota, entonces busqué algo similar que estuviera relacionado con marketing y entonces encontré CESUR que además pues estuve aquí con mi padre y estuve viendo las instalaciones y todo y me pareció un muy buen sitio y encima pues me dio muy buenas sensaciones, entonces pues decidí empezar a estudiar aquí y me gustó mucho. Siempre me ha llamado la atención el tema sanitario y ayudar a las personas y bueno, intentando buscar una estabilidad, CESUR me ha facilitado el camino para llegar lo antes posible y gracias a ellos y a grandes compañeros que hay aquí pues aquí todavía un mes de terminar. Todo el que quiera hacer un grado superior o un ciclo porque la oportunidad que te da, como he dicho antes, con las prácticas junto con el profesorado va a aprender muchísimo, a lo mejor como yo ya vienes del sector y ya conoces esa rama pero te puedes profesionalizar y te va a dar el complemento que necesitas. De la experiencia que me llevo de CESUR es que he aprendido muchísimas cosas, no solo aparte del ciclo sino de lo que es conocer a gente nueva, aprender de otras personas, aprender a trabajar por mí misma, a que siempre con un esfuerzo puedes conseguirlo. Lo que me llevo de aquí de CESUR es muy buenos compañeros y además un profesorado muy cualificado y que además te sabe atender tanto en lo relacionado a los estudios como personalmente, te aconsejan en todo lo que te hace falta y la verdad es que me quedo con eso. Pues primero lo he intentado, entrar a sitios públicos pero como ya tengo una edad que vengo de un trabajo y no tengo esa plaza que necesitaríamos tantas personas pues al final CESUR me ha dado muchas facilidades y hay unas buenas instalaciones, unos buenos profesionales donde te enseñan, te preparan para encontrarte cosas que yo todavía no estoy 100% preparado y bueno pues el fin es intentar buscar una estabilidad y la verdad que mi experiencia aquí los dos años me voy a quedar con la mucha cantidad de gente que he conocido, la gran mayoría me los llevo de amistades, profesores que terminan siendo amistades y tengo que nombrar también la convivencia que se ha creado. La verdad es que una de las cosas que más me gustaron era saber que al final de estudiar pues íbamos a tener unas prácticas y que en esas prácticas íbamos a aprender lo que es realmente estar en el el mundo laboral, lo que es realmente tener que luchar por lo que quieres y lo que es lo que realmente te gusta. Así que una de las cosas más gratificantes que me llevo de estar aquí es eso, llevarme una experiencia laboral y saber cómo es realmente el mundo. Pues lo recomendaría a todas las personas que quieran tener una experiencia tanto académica como laboral y vaya, les aconsejo que todos los que quieran estudiar tanto marketing como cualquier ciclo superior que cojan CESUR. Recomiendo que vengan, que vengan con las cosas claras, si vienen a ver qué hay y a ver si me lo regalan, no. Aquí hay que venir, hay que trabajar y hay que luchar por lo que estamos buscando todos y bueno, la verdad que es muy bien. Pues recomendaría mucho venir a CESUR más que nada porque realmente sí que se centran en lo que tú quieres estudiar, sí que se centran en lo que tú quieres ser en un futuro y sobre todo se preocupan y siempre estará pues esa persona que te va a guiar un poco cuando te sientes más perdido. Para que seas lo que quieres ser.